Fue a las orillas del río Nilo, donde la historia vio florecer una de las primeras civilizaciones de la humanidad, el antiguo Egipto. Los egipcios, al ver la fertilidad dada por el Nilo, llamaron a su país Kemet, que significa tierra negra, misma que cada año permitía el cultivo y ganaba la batalla contra el desierto estéril, representado por la Tierra Roja. Es uno de los ríos más grandes del mundo y uno de los pocos que fluye de sur a norte. Tiene su nacimiento en la unión entre el Nilo Blanco, que surge del lago Victoria, y el Nilo Azul, que nace en Etiopía. Ambos ríos se unen en la ciudad de Hartum, capital de Sudán, para después llevar todos sus nutrientes y depósitos de limo hacia Egipto. Antes de la existencia de la presa de Azuán y el lago Nácer, seis cataratas o rápidos ocupaban la zona de Nubia, al sur de Egipto. En la primera catarata se encuentra la antigua frontera del país de los faraones, Azuán, y desde ahí se extiende el valle del Nilo o el Alto Egipto. En la ciudad de Menfis, más de 800 kilómetros al norte, el río se divide en varias ramificaciones, abriéndose como si fuera una flor de loto, formando una tierra tremendamente fértil, el Delta del Nilo o el Bajo Egipto. En la antigüedad, los pueblos nómadas migraron del desierto y las montañas, para asentarse en las riberas fértiles del Nilo. Formaron villas, aldeas y pequeñas ciudades, convirtiendo al río en su fuente principal de vida. En palabras del historiador Heródoto, Egipto es un regalo del Nilo. Cada año, el Nilo desbordaba su cauce, inundando todo a su alrededor. Al regresar a su nivel normal, la tierra de las orillas se volvió extremadamente fértil, gracias al sedimento del limo. El equilibrio de vida y muerte, que representaba el ciclo del Nilo, estructuró el pensamiento egipcio. El río, fuente de vida y abundancia, fue divinizado y se llamó Happy, a quien se le atribuyó el efecto benéfico de las crecidas. La tierra negra era representada por el dios Osiris, símbolo de orden, la agricultura y la civilización. Mientras que la tierra roja, el desierto, era representado por el dios Zed, símbolo del caos, la sequedad y la destrucción. Cada año, Zed se acercaba a la tierra fértil y la secaba, pero también, cada año, la tierra negra volvía a emerger, renovando la vida. La observación de esta dualidad en la naturaleza le permitió al pueblo egipcio identificar las fuerzas divinas y los elementos simbólicos que configuraron su cultura. Antes de que existiera Kemet como un solo pueblo, estaba dividido en dos regiones autónomas. El primer faraón Menes las unificó y entonces surgió el país de las dos tierras. El Alto Egipto y el Bajo Egipto se relacionaron con el junco y la abeja, el loto y el papiro, la diosa Wadjet y la diosa Nekbet, la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. Por otro lado, en el cielo, el sol configuró otro de los ejes centrales del pensamiento egipcio, por su naturaleza dual y cíclica. El sol nace cada mañana por el oriente y muere por el occidente al terminar el día. El día y la noche se convirtieron en sinónimos de vida y muerte. Por ese motivo, la orilla occidental era la región que habitaban los muertos y donde simbólicamente se encuentran la mayoría de las necrópolis. Pero del mismo modo que el sol entraba en la región de los muertos para renacer al día siguiente, los egipcios concibieron la idea de renacer como el sol, por el oriente en cada nuevo amanecer. Así, con el ciclo diario del sol y el ciclo anual del Nilo, la civilización egipcia fue construyendo una de las culturas más fascinantes de la historia de la humanidad. El ciclo de los muertos para renacer al día siguiente,